Tiene que cuando nos meten que deriva todo, lo pido, lo pido, lo pido, ay No olvido que sí, pero te busco el amor, pues te amores tú Tiene que cuando nos meten que deriva todo, lo pido, 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 lo pido Tiene que cuando nos meten que deriva todo, lo pido, lo pido, lo pido, lo pido, lo pido, lo pido Tiene que cuando nos meten que deriva todo el mar, para que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres más Pero yo por ti me muero, dicen ya no voy a hablar, que él despierte de mis sueños Pero si hay que equivocado, porque yo he dejado todo el mundo Que él no voy a ser, que nadie lo pido